En septiembre se continúan las actividades de cosecha de duraznos, ya que los productores se encuentran en la última fase del proceso de recolección, así lo señaló el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, Miguel Muñoz de la Torre, quien indicó que este cultivo sigue siendo una buena alternativa de producción en el Estado debido a su demanda en el mercado y actualmente son 39 los fruticultores que se dedican a esta actividad y en total cuentan con una superficie en producción de 388 hectáreas en el Estado, particularmente en los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Coseo y Tepesalá, conforme datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. El titular de la cedera realizó una visita al rancho Taraita, ubicado en el municipio de Asientos, en donde Rodolfo Gómez Flores, uno de los productores del lugar, le informó que tienen establecidas 60 hectáreas para el cultivo de este fruto. Destacó que debido a los resultados que han alcanzado la productividad y rentabilidad del cultivo, se tiene proyectado ampliar la superficie para esta actividad. Finalmente, el funcionario estatal reconoció el trabajo y dedicación de los productores como Gómez Flores, que generan empleo en este sector, en las etapas de desarrollo del cultivo, así como en la etapa de cosecha para obtener frutos de la calidad en la entidad. Reporto para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.